Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal ChicoMex. Hoy en este episodio vamos a contarles con Gonzalo. Después de algo de tiempo regreso al canal. Y bueno, vamos a contarles hoy nuestra historia porque muchos de ustedes nos han preguntado. Entonces de eso se va a tratar el video de hoy. Así que pues finalmente aquí les va. La historia de un mexicano con una hermosa, hermosa checa. Y bueno amigos, nosotros nos conocimos en República Checa. Y Gonzalo les va a contar hoy cómo es que llegó a República Checa. ¿Cómo empezó todo? Una buena pregunta. Yo creo que esperamos que no aburrirlos porque si está un poquito largo. Pero muchas personas me han dicho que cada quien tiene su destino. No sé, ¿ustedes qué creen? Déjenos en los comentarios si creen que ya tenemos trazado un destino. Y que por más que escapemos de él, pues no hay forma de hacerlo. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Todo comenzó cuando yo fui a estudiar a República Checa. Estuve estudiando en República Checa un año. Un año afortunadamente. Pero realmente yo no tenía en mis planes esto. Bueno, primero que yo no tenía en mis planes conocer a alguien estando allá. Y si en algún momento me pasó por la mente, era más así como una relación a muy corto plazo. De verano se dice, ¿no? Relación de verano. Un amor de verano. ¿De dónde viene esa canción? No lo sé. Bueno, pero hay una canción. Entonces, jamás me imaginé encontrar a alguien allá. Conozco muchas personas que están muy bien. Y afortunadamente ellas tienen un plan de vida. Y pues desde que empiezan a estudiar, la licenciatura dice, yo quiero ir de movilidad. En Europa se llama más Erasmus. Y lo planean desde que empiezan la carrera. Empiezan a planear. No, pues yo me quiero ir a España. Yo me quiero ir a Francia. Etcétera. Yo no. No, nunca lo planeé. De hecho, todo empezó por algunos amigos. Que pues vi que empezaron a ir a pláticas de esto de movilidad. De estudiar en el extranjero. Y pues yo fue así como de que, ah, pues los acompaño, ¿no? Entonces, pues sí, me interesó irme. Les platicé a mis papás. Entonces, un poquito de mi familia es que somos muy unidos. Creo que en México así somos la mayoría de familias muy, muy unidos. Pasamos mucho tiempo todos juntos. Entonces, cuando yo les platiqué, pues ellos dijeron, ¿cómo te vas a ir tanto tiempo? ¿Qué vas a hacer allá? No conoces a nadie, etcétera. Pero, pues para no hacerles el cuento largo, decidí hacerlo. Y algo que, algo muy curioso es que República Checa no estaba en mis opciones. Yo quería ir a Alemania. Era mi primera opción. Pero, pues, igual. Por azares del destino, por opciones y muchas otras cosas, no se dio. Incluso hasta estuve tomando clases de alemán como medio año. Y con esto me metí a buscar República Checa. Empecé a ver que, pues, realmente son vecinos, ¿no? Son vecinos y pensaba que era muy, muy diferente. Pero no, pues, afortunadamente está exactamente en el centro de Europa. Realmente estando allá me encantó. República Checa ofrece mucho más que Alemania. Incluso para nosotros de Latinoamérica. En cuanto a precios, la vida es más cómoda. La vida es más fácil. Eso sí es que no tenemos euro. Se les hace mucho más. Es más probable y hay más posibilidad. Y es menos caro. Bueno, sí se les va a hacer menos caro. Porque tenemos corona chica. Exacto. Si gustan checar algunos de los videos donde hablamos del país de Calla, pues, les dejamos links. Y por ahí también les había comentado que yo cuando fui un peso equivalía casi a dos, dos coronas checas. Entonces yo iba al cajero, retiraba, por ejemplo, cien pesos y me salían casi doscientas coronas. Me sentía rico. Entonces yo llegué a República Checa a estudiar. El primer semestre se pasó volando. Conocí a mucha gente. Mucha fiesta. Mucha fiesta. Aprendí mucho. Y llegó la hora de regresar a México. Pero, pues, la verdad, yo estaba encantado con República Checa. Con todo. Con la gente. Con mis amigos que conocí allá. Y, pues, se me ocurrió de la nada. ¿Y qué pasa si me quedo? ¿Es posible que me quede estudiar otro semestre? ¿Será posible? Me puse a investigar y todo. Les comenté a mis papás. Y, pues, con un poco de tristeza ellos decían, pues, no. Es que ya, regrésate. ¿No? Pero no, no. No quise regresar. Sabía que tenía que encontrar algo por allá. Entonces. Más bien, no, sabes. Más bien sentías que había algo más por experienciar, tal vez. Descubrí. Sí, así fue. Y, pues, me quedé para el segundo semestre. Y, yo fui. Yo llegué a República Checa un septiembre. Corrí el semestre hasta enero. Decidí quedarme. Y al mes, al mes del segundo semestre, fue cuando la conocí. En febrero fue cuando la vi por primera vez. Y, bueno, si quieren saber más en dónde es que nos conocimos, cómo nos pusimos en contacto, sí, cómo fue el primer contacto, bueno, sigan viendo en segunda parte porque el video ya se nos hizo algo largo. Entonces, lo vamos a dividir. Es nuestra historia. Va a ser toda la historia. En detalles. Con detalles. Suscríbanse. Suscríbanse al canal porque he estado checando las analíticas y, pues, el 60% que ve el canal no se suscribe. Así que, apóyennos. Suscríbanse al canal. Bueno, nos vemos en un próximo video. Ahooooy. Y te sejesqui. Ahooooy.